Para alcanzar una fluidez vial en uno de los bulevares más transitados de San Pedro Sula, la Alcaldía, comandada por Roberto Contreras, ya cuenta con un plan para poner en marcha las soluciones viales. Nos hemos reunido con el ingeniero Roberto Andino, quien es especialista en soluciones viales, a través de ingeniería de alta generación, porque no existe la ingeniería sin planificación. Ellos tienen toda la planificación y lo que es en sí el programa completo para que el bulevar del sur sea totalmente descongestionado. Estamos hablando de un proyecto que tiene un costo aproximado de 35 millones de dólares, mil millones de lempiras, los cuales prácticamente pueden ser pagados en menos de tres años. Para la Corporación Municipal de la Capital Industrial de Honduras, las inversiones y fondos no son impedimento para lograr la innovación de este bulevar, porque ellos cuentan con el respaldo de las instituciones delegadas. En todo caso que no contáramos con los fondos, nosotros tenemos acceso a la banca, tenemos muy buen crédito y el Congreso Nacional de la República nos podría autorizar para endeudarnos en dicho proyecto. Actualmente lo que tenemos es la presentación, luego vamos a presentar lo que son pliegos de peticiones, luego empezamos a hacer los análisis de costos, pero el estimado aproximado anda más o menos en 35 millones de dólares. Por su parte, el ingeniero Roberto Ondino manifiesta que la ciudad de San Pedro Sula necesita este tipo de obras. Al hacer una vía de cuatro carriles a Cofradilla, pongámoslo al revés, cuando hicimos el análisis, nosotros dijimos, analizamos, porque una vía de dos carriles anda alrededor de 10.000 vehículos que los maneja perfectamente. Si ustedes se fijan, ustedes salen a cierta parte del occidente, el problema básicamente de la carretera occidente es por el tapón que tiene Chamelecón. O sea, nosotros les dijimos, ah, si se hacen cuatro carriles, sí, pues está bien, vamos a mejorar porque de 10.000 vehículos vamos a aumentar de una vía de dos carriles a una vía de cuatro carriles. Entonces vamos a tener unos 35.000 vehículos, 40.000 vehículos de capacidad, pero si tenemos el congestionamiento de Chamelecón, de Nacido, o sea, al revés. O sea, ya nosotros tenemos reparada el congestionamiento, el congestionamiento hasta cierta parte, y ahí va a ser dos carriles continuar, pero el efecto que va a tener, digamos, el tráfico que viene de occidente y va al norte, ya no va a incidir. Con apoyo en cámara de Héctor Mengíbar, les informó Cristian Cerón.